Vamos a bailar de Brasil Venga el sabor Así iniciamos con la cumbia Marisol El más sabroso Salideros en Movimiento TV Para los Rocas Y la señora Belén Vamos a bailar Martínez y Zahí Castellán El vaquero Para Esteban Venga el estrés Van de Chula Y la señora Chula La señora Alejandra Vamos a bailar En Sabrosas de Toluca Para Milena de Toluca Para mi hermosa Liz Ya se presenta mi hermosa Dana Mi chiquita Filermanía Llego mi hermosa Dana Hermosísima El más sabroso Vamos a bailar Van las reinas del Miguel Chicas que locura Princesita Champion Burrachita inquieta Y es Sergi Muñequita Forever Para todas las chicas Que locura Chicas de esquimaría para Cris El más sabroso El más sabroso El más sabroso Vamos a bailar Venga el sabor Vamos Cumbia 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 Vamos a bailar Dice Margaras La invasión de Toluca Ahí en la pantalla C4 Para el León Y el Yervas Sonidero Forever Para el cine FK Locos Ángel Deque Rosario Banda TKS Muñequita Enlí Cris y Fanny Lígas que locura Van el John Y la bandera sabrosa Para el toro Travieso Martínez El piña Luqui Para 3 menos 13 Van el Chumba Con la estación Pachucos Vanellán Carnalón Con la estación Vidal El Pequeño Pequeño Draxer El Sureño La banda Malinarca Diablo Chichero Y Rubia Con la estación Debe ¡Oy! Venga para el Sony Almas solideras De Peñeco Trascala Ese Sony De Intango El más sabroso Desde ahora no venimos sin importar El tiempo y la distancia Barrio de Rincón Chico Malos Virillo de Chani Sonri Chugas Cris Toro Vago y Mandón Chabelo y Chego Van el Checo Allí en el cielo Rico Malos La banda de Diablo Con cumbia El más sabroso Vamos a ver ¿Cómo dice? Llegó la florhería Monti Santa Isabel Cholula En Puebla Van el Enita y el Doña Latino Van en Alemania En Moscú La gente nueva Y la banda de Dutitran Van a Drico Latinos La combinación perfecta Maixita y Piña Lucas y Patamar Tras de San José De Rincón En Toluca El más sabroso La pequeña Landy Del Rincón Yeah 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 Oye Ahí está para Stephanie Mi linda enfermera Para Gaby Mami de Mami Siempre con el Miguel El más sabroso Para mi Mami Erika O Danis Carina A los negros de la esquina Mami de Mami Oye Música Maestro Vamos a ver ¿Qué es así? Venga para Luis Solidero Forever Oye Para el Tavo Chico Sexy Y las páginas Solideras Solideros en Movimiento Richard TV Solidero Latino Al ritmo de los barrios El más sabroso El más sabroso Estrellas Solideras Dos Amorritas SDC Lugin Panamero Tres de San José Del Rincón En Toluca Vale Saco La Muyeca Palagüicha Fleximanía Desde el año Venimos Solo apoyando Al Miguelón Para mi niño Para mi niño Para el peco Y la banda burra Para el cholo Yeneses Para el chan Zul 16 Pichín Lugineles Canalicas Lugin Para Pati Y la música Más grande De la escala Música Solidera Leximanía Para Keo Y Adri